Bueno, primero explicarles que es un fenómeno, como todo el mundo lo sabe, menos ustedes, es un fenómeno mundial, no es algo surgido en México, es algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania y que ha ido bajando, que llegábamos a tener más inflación y como es fin de año, pues hay un incremento menor. Este, es que, ¿por qué la pregunta? Pues están muy molestos los medios. Sí, 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 pero el dato del Inegi de hace 15 días, que es la inflación a la baja, no es ocho columna. Pero decirle a la gente que estamos haciendo muchas cosas para bajar la inflación, en primer lugar, tenemos un subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de los combustibles y hemos podido controlar, bajar la inflación. Es el AMPA del periodismo. Es falso. Es falso, completamente falso. Nada más habría que ver cuánto ha aumentado el ingreso, porque aquí no están considerando que el salario mínimo ha aumentado, y el salario en general, como nunca. La inflación, aceptando sin conceder, de ocho. Sí, nada más que tenemos un incremento al salario, en el tiempo que llevamos, de 62% en términos reales. Y el año que viene el salario aumenta 20% y vamos a llegar casi al 90% de incremento del poder adquisitivo, lo que no se veía en 40 años. Entonces, de manera tendenciosa, todos los medios. Y son dos cosas. Una, porque les dejamos de entregar más de 40 mil millones de pesos a los medios en publicidad. Pero eso es lo de menos. Lo que les molesta más es que ya no pueden hacer negocios, porque los medios los usaban para amenazar al gobierno, para chantajear al gobierno y recibir a cambio contratos jugosísimos.